¡Uh! ¡Bravo! ¡Ese es mi amado! ¡Bravo! A tempranas horas de este domingo, la Fundación Paraíso Down desarrolló su primer carrera denominada Marcando Huella, la cual sirvió para recaudar fondos que son necesarios, según sus miembros, para el buen funcionamiento de la institución. Hicimos este reto porque muchos corredores nos decían, haz una carrera, a nosotros no nos toman en cuenta. Entonces fue un reto bien interesante, muy bonito, porque nosotros no teníamos experiencia, pero lo hemos logrado. Nos decían que con 500 personas que asistieran nos diéramos por servido por ser la primera vez. Entonces hicimos 700 camisetas. ¿Para qué contarle? Al final, un día antes, estamos haciendo 100, 150, hicimos 1.000 camisetas y todas se vendieron. Gracias a Dios. Los asistentes a la carrera se mostraron satisfechos luego de finalizar los distintos circuitos del trayecto. Animada para compartir y contribuir al paraíso del mundo down. El local ha sido muy noble, que se hagan presentes, se hayan hecho presentes muchos corredores. Aquí hay corredores de élite, amateur como yo también, y gente que solo viene y nos acompaña a la causa justa que es el paraíso down. De hecho, es la primera vez que se hace este tipo de actividad como fundación, ¿verdad? Entonces nos sentimos muy contentos de haber participado. Recorrimos tres kilómetros con este chiquitín y estamos muy contentos. Los corredores que finalizaron la carrera fueron premiados con una medalla y la sonrisa de los principales protagonistas de este evento, los niños miembros de la Fundación Paraíso Down. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Mayra Aparicio.